Un invitado súper especial, yo sé que por John Alex Ortiz ustedes no se van a acordar de él, pero yo estoy segura que por Mateo sí lo van a hacer. Hola, ¿cómo está toda la gente de este hermoso canal? Qué rico estar aquí en Bucaramanga. Hablemos un poco de eso, de esa bonita labor que vienes realizando en Bucaramanga y de esta nueva etapa que hay en tu vida y que también quieres darle a conocer a todos nuestros televidentes, a todas las personas, su nueva experiencia. Pues lo puntual es que las personas conozcan al verdadero John Alexander porque muchas veces se dejan guiar o han tenido como esa referencia de los personajes que he interpretado en televisión y sobre todo el personaje que hice ahí como Mateo. A mí me hubieran brindado una oportunidad como esta, hace unos años yo la hubiera pensado y me hubiera ido por la buena, Ñero. Y mucha gente piensa que yo soy como el personaje, que me dicen, oiga, pero usted no habla Ñero. Pero realmente lo que vengo a compartirles a la gente son las cosas bonitas. ¿Cómo te ven ahora? No, la gente siempre se asombra porque, lo que yo te decía, tienen una referencia. Pero se han dado cuenta que a través de los años, cuando me han visto en entrevistas o digamos cuando vengo a estos lugares como este colegio o a estos municipios, a llevarles un mensaje de parte de Dios ya la visión cambia. Cinco años alejado de la televisión, ¿volveremos a ver a John Alexander en la televisión nuevamente? Yo te voy a ser muy sincero, yo pienso que si es la voluntad del señor, que así sea. Yo de verdad soy una buena persona, chao. Se va a arrepentir, ¿me entendió? Ya estoy arrepentido. Bueno, John Alexander, invitación especial a nuestros televidentes para que te sigan en tus redes sociales. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Sí, a toda la gente que nos está viendo en estos momentos. En Instagram estoy como arroba JohnAlexOrtiz. En Twitter estoy como arroba JohnAlexOrtiz08. Y ya, eso es más que todo. Muchas gracias. Bueno, Dios los bendiga, un abrazo grande. De esta manera terminamos la información cultural y del entretenimiento. Vamos a una pausa de comerciales y ya regresamos.